Con eso no, es igual, si no, que no hay en juego Hey yo, hey yo que es una producción Quiere de mi tro, 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 se pone coqueta Prende y enrola, ella se descontrol, tro, tro, se pone coqueta Bailando me provoca, quiere de mi Entramos en candela cuando suena la bocina Bailando, mi morena es una asesina Whisky con chela es la medicina La yeka es mi escuela, llegó el que domina Andamos de fiesta en la calle Nos vamos pa' la disco, nos vamos pa'l baile Te voy a robar cuando la party se acabe Me dice que le gusta, me dice que no pare Saca la suave, na' más no se trabe Que apenas comienza, no creo que se acabe Vista a tus amigas porque a mi click me traje Fúmale, fúmale que el efecto no se baje Ella lo que quiere, quiere de mi flor Lentes oscuros, mala situación Nos vamos de paso con tequila y roll Seguimos a loca, no termina el fiestón Quiere de mi tro, 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 tro Quiere de mi tro, 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 tro Quiere de mi tro, 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 tro Seguimos en coqueta, vete y enrola Ella se descontro, tro, tro, tro Seguimos en coqueta, bailando mi projota Quiere de mi tro, tro, tro Yo la vi con alguien pero dice que está sola No sé si confundo o estoy sorda Pero pide Jackie Coca pero ella no quiere soda Quiles bye, quiles bye Ella estamos high, estamos high Ahora sí, porque la niña quiere todo Todo se le da, aquí no le falta nada Aquí vale el que será Porque yo tengo party, tenemos licor y estoy arriba Puros ganadores, soñadores y dando risa Pura champaña, pura botana, tan dequila Puros mexicanos, millonarios, pura hilo Ella es lo que quiere, quiere de mi flor Lentes oscuros, mala situación Nos vamos de paso con tequila y roll Equipos a loca, no termina el fiestón Quiere de mi tro, 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 tro Quiere de mi tro, 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 tro Quiere de mi tro, 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 tro Seguimos en coqueta, vende y enrola Hay fiestas de control, tro, tro, tro Seguimos en coqueta, peligro mi projota Rico, tro, 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 tro te pone poqueta Vende y enrola Hay fiestas de control, tro, 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 tro tro, tro, tro Me pone poqueta, bailando mi pro bóka Arribaña, en zig, zig x Tenemos todos como tequila y roll Tenemos a loca, no termina el fiestón ¡Suscríbete!